Interpretación. La rueda de la fortuna trae buenas noticias para su vida amorosa. Esto significa que un nuevo ciclo se acerca. Si has estado soltero, es posible que alguien nuevo entre en tu vida. Si estás en una relación actual, es probable que veas cambios, tanto positivos como negativos. Estén abiertos a las posibilidades y tengan una mente abierta para adaptarse a los cambios. No tengas miedo, porque cambias de rumbo y trae grandes oportunidades. Las cartas te vislumbran encontrarás la felicidad en el amor. Consejos de acción. 1. Sea abierto y adaptativo a los cambios que pueden ocurrir. 2. Mantén una actitud positiva y optimista mientras abrazas el cambio que se avecina. 2. Mantén una actitud positiva y optimista.